Hola. Abuelita, estabas en una casa de reposo con Lupita y el doctor Franklin. Había un jardín muy bonito y una capilla. Oh, sí. Ahí iba a rezar a la Virgen por ti. Le pedía que te cuidara mucho. Sigue rezando y ahora hazlo por mi papá. ¿Qué tiene Domenico? Está enfermo. Quiero verlo, mi vida, quiero verlo. Por ahora no es recomendable, doña Victoria. Pero le prometo que en cuanto Domenico esté mejor yo misma la voy a llevar a verlo. Cuando mi papá esté bien, lo vamos a ir a visitar. ¡Ay, qué bueno! Oye, hija, ¿y tu mamá dónde está? ¿Mi mamá? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que nos estaba cuidando desde el cielo? Bueno, ya me voy a la escuela, abuelita. Pero cuando regreses y no estás dormida, platicamos de ella, ¿sí? Sí, mi vida. Sí, mi cielo, como tú quieras, como tú quieras. Ahora sí ya me voy porque se me hace tarde para ir a la escuela. Antes desayuna algo, Diana. No, me eché gracias, en la escuela como algo. Tía, saliendo de la prepa voy a ir a la empresa. Quiero estar al tanto de todo por si mi papá pregunta algo. Ay, Diana, yo creo que te estás preocupando demasiado. Con Dante y Daniel a la cabeza todo va a estar en orden. Lo sé, pero cuando salga mi papá del hospital quiero darle una sorpresa. Pilar tiene razón, hija. No estás acostumbrada a tantas responsabilidades. Primero la casa, luego los cuidados de doña Victoria, la escuela y ahora la empresa. Es demasiado. Ayúdeme, por favor, las dos. Está bien. Meche, quiero que estés todo el tiempo con mi abuelita. Si necesitas que Gloria te ayude, que lo haga. Claro. Quiero que la lleven de paseo y que le hablen naturalmente. Si algún vecino quiere venir, a visitarla, que lo haga. Y por favor, que cuide las flores. No la traten como una inútil. No, desde luego que no. Bueno, y voy a poder ayudarte en algo, Diana. Tía, hay muchas cosas que tengo que aprender que me puedes enseñar. Sí, señora, sus órdenes. Ay, gracias a las dos. Bueno, y vámonos que se aceptan. Vámonos, vámonos. De camino le tengo que hablar al doctor Franklin. Le quiero preguntar si puedo llevar a mi abuelita a visitar a sus amigos. Perfecto. A tus órdenes, vámonos. Nos vemos, Pecha. Hasta luego, hija. Ay, si tus padres te vieran, estarían muy orgullosos de tu familia. ¿Cómo sigue? Dentro de lo que cabe, mejor. Ayer Diana platicó con él un poco, pero parece que hoy no recuerda nada. ¿Y ya le dijeron lo de Irene? No. Ernesto dijo que no era conveniente por el momento que lo supiera. ¿Y tú cómo estás? Mal. Muy mal. Cada día que pasa, te extraño más. Ay, Álvaro, no empecemos otra vez con lo mismo. No, no. No. En unos días me voy a casar con él. Pero con una sola palabra que salga de tus labios y no me importa que eso signifique perderlo todo. Pilar, una sola palabra. Por favor, una sola. Por lo visto, te empeñas en perseguir a Pilar. Así es, así es. Mientras sea una mujer libre, no tengo por qué no buscarla. Este no es el lugar adecuado para eso. Por favor, retírate. En el cuarto no puede haber más de una persona. Sí. Ya me voy. Pero no creas que voy a dejar de venir. Diana es mi alumna, Domenico es mi amigo y Pilar es la mujer que amo. ¿Le pediste que te buscara aquí? Ay, no, Ernesto. ¿Cómo crees? ¿Fue una casualidad? Entiende que yo no puedo impedir lo que venga a ver a Domenico. No sé. Pero siento que te hace daño verlo. Sí, la verdad, sí. Pilar, en cuanto Domenico se recupere, me gustaría tomar unas largas vacaciones para una vuelta por el mundo y no me gustaría hacerlo solo. ¿Qué quieres decir? Seré más claro. Quisiera que vinieras conmigo. Así, con la convivencia diaria, tendré la oportunidad de conocerte, de que me conocieras. Sin obstáculos. Sin Álvaro. Bueno, Álvaro pronto se va a casar con Emma y entonces ya no habrá motivo para que sea un obstáculo. Lo conozco. Y sé que no se va a dar por vencido ni aunque se case con Emma. Tienes razón. ¿Sabes? Voy a pensar en tu propuesta. Mejor dime, ¿qué es lo que quieres tú, Álvaro? Besarte. Si de verdad lo quisieras, ya lo habrías hecho. Hola, Pilar. Me llamo Bárbara y soy amiga de Álvaro. ¿Sí? Recuerdo que coincidimos hace poco en un restaurante. Estabas con Álvaro y no se trataban precisamente como amigos. Depende del concepto que tú tengas de amistad. Pero no es de eso de lo que tengo que hablar contigo, sino de algo mucho más importante. ¿Aceptarías comer conmigo? Sí. ¿Por qué no? Gracias por invitarme a comer, Bárbara. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí. El salir de ese hospital y hablar de otras cosas, pues, me ayudó a despejarme. No solo a ti. Yo también necesitaba cambiar de aires. Me caes muy bien, Pilar. ¿Y tú a mí? Ay, pensé que ya no llegabas, amiga. No pongas esa cara, mira. Mejor siéntate y acompañamos. Mira, ella es Bárbara, una nueva amiga. Y ella es Sofía, amiga de muchos años. Mucho gusto. Encantada. ¿Y a qué se debe la reunión? Necesito convencer a Pilar de que vuelva con Álvaro. Pensé que tú y él, la única mujer que Álvaro ama, es a ti, Pilar. Pero si quieres dejarse la otra, yo voy a luchar por él. No te engañes, Pilar. Así como Bárbara te habla con la verdad, Ernesto ha hecho lo mismo. Los únicos que parecen no entender que tienen la felicidad al alcance de la mano son tú y Álvaro. No. Elma, ¿es tarde? No. Tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos. Bueno. Me da tanto miedo no poder lograrlo. Me asusta querer hacerlo todo y al final no poder hacer nada. Vas a poder con todo si te organizas y das prioridades. Y sobre todo si no quieres hacer cinco cosas al mismo tiempo. Como siempre tienes razón. Casi no te vi en todo el día. Ay, tuve muchas cosas que hacer y luego fui a comer con Bárbara. Tú la debes conocer. Yo conocí una Bárbara el día del campamento, el día del secuestro. ¿Es una pelirroja? Sí, sí es ella. Pues, la vi ese día, pero no sé nada de ella. Resulta que ella está interesada en Álvaro y me dijo que si yo no estaba dispuesta a luchar por él, ella sí se lo va a quitar a Emma. ¿Cómo? Sí, así como lo escuchas. Es una mujer como muy especial y no se anda con rodeos, ¿eh? Me cayó muy bien por eso. Quedamos de volver a comer juntas y me gustaría que la conocieras. Tú me dices y cuando quieras vamos. Diana, ¿por qué no dejes que Meche se encargue de hacer todo esto? Ya es muy tarde y debes descansar. Tía, qué poco me duró el gusto de tener a mi mamá conmigo. Y ahora ni siquiera puedo visitar a mi papá en el hospital. Ay, es que Ernesto prohibió cualquier visita hasta que no esté recuperado físicamente, pero no te preocupes, preciosa. Está atendido por las mejores manos. Tendremos que esperar a que Ernesto nos avise cuándo lo podemos ir a visitar. ¿Me acompañas a darle un besito a mi abuelita de las buenas noches aunque ya esté dormida? Claro que sí. Oye, por cierto, ya me enseñó Meche el menú que hiciste para toda la semana. Estás estupendo. Qué bueno que te gustó. Lo hiciste muy bien. Vamos. ¿Crees que a Domenico le pueda quedar secuelas del accidente? Hemos revisado reflejos y tiene terapia física todos los días. Siéntate. En cuanto a la memoria, pues es cuestión de que él quiera recordar. Afortunadamente, Domenico sí llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ah, si Irene también lo hubiera usado, la historia sería otra. Seguramente estaban discutiendo. Meche me dijo que Irene había salido muy alterada de la casa. No te atormentes pensando en lo que pasó. Te hace mal. A ver, mejor dime. ¿Ya pensaste en lo que te propuse? ¿Aceptas irte de viaje conmigo? Sí, sí, Ernesto. Acepto. En cuanto Domenico salga de aquí y la vida de Diana se normalice, cuente conmigo. No te vas a arrepentir. Te lo juro. Ya te extrañaba, amiga. Yo también, Paul. ¿Y cómo te sientes en casa de Diana? Al principio me deprimía mucho, pero ahora con la pila que trae Diana, cuando no está planeando una cosa, está planeando otra. No descansa un solo momento y nos trae como loquitos a todos ahí en la casa. Te juro que no me da tiempo ni de llorar ni de pensar en nada. ¿Y ni siquiera en mi amigo Ernesto? Sí, en él sí he pensado. Cuando estoy con Ernesto me invade una, pues, como sensación de paz. Tiene la rara cualidad de tranquilizarme. Me entran como muchas ganas de estar en sus brazos para que me arrulle. ¿Y sientes lo mismo cuando estás cerca de Álvaro? Todos los amores son diferentes, Paul. Y ya estoy dispuesta a amar a Ernesto. Por eso decidí aceptar su propuesta de hacer un viaje juntos por todo el mundo. Bueno, ¿y por qué te quedas como menso ahí parado? ¡Vente! Perdón, perdón. ¿Es de verdad? Es que la noticia fue la que me... Ha estado muy alterado y no deja de preguntar por Irene. ¿Y le dijiste algo? Mi obligación era informarle primero a Diana. Si tú me lo autorizas, yo se lo puedo decir. Gracias, doctor. Pero esa es una noticia que yo misma debo darle a mi papá. Diana, ¿no quisieras que fuera yo la que hablara con él? No, tía, déjame a mí, por favor. Está bien. Si así lo quieres, aquí te espero. Diana, yo no soy nadie para darte consejos, pero si quieres irte a tu práctica de deporte en la playa, hazlo. No, la salida es pasado mañana y yo no voy a dejar a mi papá estando así. No puedo dejar la casa ni mi abuelita y además acabo de entrar a trabajar a la empresa. No puedo ir. Oye, bueno, pero Braulio también va a ir, ¿no? Sí va a ir, pero él no tiene nada que hacer y yo sí me tengo que quedar aquí cuidando todas las cosas. Diana, ve a distraerte. Te va a hacer bien. Este no es un consejo de amigo. Es un consejo de médico. Disculpa que me meta, hija, pero el doctor tiene razón. Te hace falta un poco de diversión. Ve. Por la casa no te preocupes. Y por tu abuelita menos. Ay, tía, ¿tú qué opinas? Yo opino que vayas. Sí, diviértete. Bueno, pero si yo voy, tú vienes conmigo. Tú también necesitas descansar. Sí, Pilar. Tú también ve con ella. Ninguna de las dos se preocupe por Doménico. Él va a estar varios días en el hospital y, bueno, no sé cómo decirles esto, pero Doménico prohibió cualquier visita. No quiere ver a nadie hasta que salga. Y es mejor no contrariar su deseo. Vete tranquila, Pili. Yo me quedo a cargo de todo. Y si te da tiempo visitar a algunos de nuestros clientes allá en Puerto Vallarta, mejor... Ay, Paul, ¿qué no entiendes que si voy, veré todos los días a Álvaro? Mejor, Pili. Quizás estando lejos de Emma y de Ernesto, tengan tiempo de pensar bien las cosas. Y Ernesto mismo te recomendó que fueras, ¿no es cierto? Sí. Pues por algo de ser, amiga. Tienes razón, Paul. Hola, Pilar. ¿Podemos hablar un momento? Ay, Damián. Entiende que lo que quieres no puede ser. Es que no entiendo por qué te aferras a Álvaro. Ella se va a casar con Emma. En cambio yo, yo no tengo ningún problema. Sí lo tienes, Damián. Me estás convirtiendo en una obsesión y eso no me gusta. No, no. Por favor, por favor, no te molestes. Lo que menos quiero es hacerte enojar. Yo te amo, Pilar. Mira, Damián. Ya hemos hablado de esto y... Y tienes que aceptarte entre nosotros. No puede haber nada. Porque lo único que siento por ti es... Un gran efecto. Nada más. ¿Cómo puedes decir eso? Si ni siquiera has intentado verme de otra manera. Bueno, ¿y de qué otra manera quieres que te vea? Pues como un hombre. Como un hombre enamorado que no deja de pensar en ti. Entiéndelo. Ya no soy un chavito. Tengo muchas cosas que ofrecerte. También es una oportunidad. Y yo me encargo de lo demás. Por favor, Pilar. No me trates con esa indiferencia. Te amo. Puedo hacerte feliz. Ay, Damián, esa no es la solución. Jamás se duele tu capacidad de hacer feliz a una mujer. El problema es que una relación entre nosotros no llegaría a nada. Y a la larga eso significaría perderte como amigo. Yo no quiero ser tu amigo. Dime qué necesito hacer para que me ames. Dímelo. Lo que necesitas es crecer, Damián. En unos meses seré mayor de edad. Yo no he dicho que te vea como un niño. Al contrario, eres un joven muy atractivo y muy agradable. Cuando yo digo crecer, me refiero a madurar. Te falta mucho por vivir una etapa muy importante por la que yo ya pasé. Ya estoy creciendo, Pilar. Por favor, no insistas. Si quieres que seamos amigos, estoy dispuesta. Pero es la última vez que hablamos de esto. Voy a crecer, Pilar. Y voy a volver. No sabes cuánto te envidio, amiga. Realmente es un gusto tenerte aquí. Es una sorpresa, ¿eh? Estoy tan alegre que quisiera abrazar a ti. Dime, porque quiero acompañar a Guillermo. ¿Cómo se? ¿Sólo eso? Sí. ¿Y Emma? ¿No vino? No. ¿Maestro Riverón? Sí. Buenos días. Buenos días. Me dijeron que le entregaste sobra en mano. Ah, sí, muy amable. Gracias. No, de nada. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias por permitirme ayudarlo en su labor de formación de los muchachos. Reciba un abrazo de su amigo. Muchachos. Les tengo una sorpresa de última hora. Gracias a la ayuda de una persona muy generosa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos a viajar en avión privado a Puerto Vallarta. ¡Viva la vida de un account. ¡Come, car��� ma' cubo! Los corazones respintando en el bien. Inseparables, 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 inseparables No hay remedio, no hay salida, en la noria de tu vida Con solo el corazón, siempre tuve a tu mar, vuelvo contigo. Sin separables, sin separables, soy las partes tan iguales, amistades tan perfectas. Solo aquello que decides por sentir, viva contigo. Sin separables, sin separables, y somos cuerpos nuevos, predestinados, ¿sabes? Sin duda somos inseparables, unidos, somos los que vuelan juntos, en papá, sin duda inseparable. Unido, invencidas, nosotros lo que más se puede pedir, sin duda inseparable. Chavos, las habitaciones ya están asignadas, lo único que tienen que hacer es pasar a recepción, llenar una ficha con sus datos personales, ¿sí? Y subir a la habitación, dejar su maleta y darse un baño. En una hora los espero aquí en la alberca del hotel. Ahora, ahora, los adultos, nos vamos a ir una palapa del hotel a la playa. Quietos, 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 quietos. Cualquier cosa que necesiten, llaman a la recepción, se comunican con nosotros, ¿sí? Así es que tienen una hora para disfrutar de las instalaciones del hotel, porque comienza el entrenamiento, ¡órale!